¿Quieres saber todo sobre el calor excesivo y las mascotas? ¿Y qué debes hacer? Quédate aquí con nosotros en Mascotalandia. Empiezan los días calurosos y debes tomar todas las precauciones necesarias para que tu perro pueda disfrutar el verano. Los perros, al igual que las personas, pueden sufrir un golpe de calor. Su temperatura corporal media es de 39 grados aproximadamente, pero en los días más calurosos de verano pueden subir hasta los 43 grados. Sigue estos consejos para saber qué hacer cuando tu perro tiene calor. Ten mucho cuidado en casos muy extremos como convertirte en una emergencia veterinaria en la cual es urgente quitarle el calor al perro, pero cuidando su salud. Conoce las señales para saber cuando un perro tiene calor excesivo. Los perros, a diferencia de los seres humanos, apenas tienen glándulas sudoríparas. La mayoría del calor lo expulsan por la boca y en menor porcentaje transpiran por las almohadillas de las patas. El jaleo de ellos es normal, pero si respiran muy rápidamente y con la boca abierta puede ser una señal de alarma. Si su perro tiene calor, le costará moverse y estará agotado. Si el perro suele ser muy activo, es muy fácil notar que no es un comportamiento normal. Cuando la nariz del perro está reseca, puede ser una señal de que la temperatura corporal ha subido más de lo normal. La nariz de un perro puede pasar de seca a húmeda muchas veces al día, debido a cambios de temperatura o al permanecer en un lugar cerrado con poca circulación de aire. Pero si crees que tu perro sufre un golpe de calor, toca su nariz y revisa si está suficientemente mojada. Los latidos del corazón del perro deben tener un ritmo normal y constante. Si los latidos del corazón del perro están acelerados, hay probabilidad de que el perro tenga calor. Puede estar deshidratado y necesita refrescarse. ¿Cómo ayudar a tu perro si tiene mucho calor? Haz todo lo que esté a tu alcance para que tu perro regrese a su temperatura habitual si sufre calor. Estas son algunas ideas para refrescar a tu compañero. Puedes llevar a tu perro a una zona fresca en la sombra. Refresca a tu perro con agua en la cabeza y cuello y con un paño húmedo. Humedece su boca e invítalo a beber agua sin forzarlo. Puedes darle cubitos de hielo y mientras se refresca se puede divertir y jugar con ellos. Si ves que tu perro no reacciona a todas tus acciones, llévalo al veterinario con urgencia. Un golpe de calor puede resultar peligroso para la salud del animal hasta ocasionarle la muerte. ¿Cómo prevenir que tu perro sufra de un golpe de calor? Puedes evitar salir en las horas más calurosas a hacer ejercicio o realizar alguna actividad intensa con tu perro. Si tienes ventilaciones o aire acondicionado, tu perro te agradecerá que refresques un poco la casa. Procura que el perro tenga agua fresca en todo momento. Nunca dejes a tu perro encerrado en un vehículo. 10 minutos en el coche en las temperaturas más altas podría ser muy peligroso para la salud de tu animal de compañía. Si sales con tu perro, puedes llevar un pulverizador de agua para refrescarlo en la calle. Si tienes en casa un espacio adecuado, puedes crearle a tu perro una pequeña piscina de agua. Para que se refresque a su gusto. Si se trata de animales con patologías previas, como alguna insuficiencia renal o cardíaca, hay que aumentar las precauciones para evitar así que un golpe de calor agrave su estado de salud. En caso de duda, hay que ponerse en contacto con el veterinario. Por eso, cuando en vacaciones viajamos con nuestro perro a otras localidades, es recomendable tener localizado un especialista, por si tenemos cualquier accidente que pueda alterar nuestro descanso estival. En la media de lo posible, evita sacarlo a pasear cuando haya sol. Lo ideal es sacarlo a pasear antes de las 9 de la mañana y después de las 6 pm, cuando haya bajado el sol. Para de esta manera, no solo evitar un golpe de calor, sino también prevenir quemaduras en sus patas que pueden resultar bastante peligrosas. Gracias por llegar hasta aquí a este video. Regálanos tu like y déjanos tus comentarios aquí abajo. Y por favor, ayúdanos a compartir este video y suscríbete a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Nos vemos en un siguiente video en Mascotalandia.